¿Preocupado por el coronavirus? Entonces presta atención a estos tips para que puedas esquivar el coronavirus, esquivar la contaminación ya sea tuya o de los demás. Lava tus manos frecuentemente cada dos horas con agua caliente y mucho jabón. Absolutamente nada de contacto físico de ningún tipo. En serio, no lo hagas, no lo agradecerás luego. Esquiva a las multitudes. Sin gente, no hay problemas. Solo aléjate. Aléjate de la soledad. Siempre. Porque si no lo haces, solo estarás tú y los gérmenes. Así es, sucios gérmenes que se pegan a tu cuerpo. Lávate las manos al menos 20 segundos. Restriega, restriega y restriega. Si eres uno de los sobrevivientes de un accidente aéreo en una montaña rocosa, no te comas al que creas que tenga el virus. No lamas árboles. No creo que en verdad lo hagas. Sería extraño. Si vas de visita al zoológico con tus pequeños demonios y crees que la jirafa tiene el virus, es mejor que vayas a ver los pandas. Si eres de esos dementes que compró agua de baño y se la está tomando, es mejor que no lo hagas. Lávate las malditas manos. En serio, regularmente con agua y jabón. Usa cubrebocas. Si en verdad no quieres, mejor ni salgas. Habla todo el tiempo sobre el virus. En serio, si lo haces, posiblemente él se sienta avergonzado y se vaya. Esconde a tus hijos y a tu esposa. Cubre tu cuerpo completamente de ámbar y ocúntate detrás de una roca. Aléjate de las gemelas malvadas. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿No sabes si se les pegó el chamuco? ¡Qué miedo! Tómate 11 vasos de agua al día. En serio, antes muerto que deshidratado. Por el sagrado rostro de Jesús, lávate las malditas manos. ¡Por favor! Cierra tu Facebook. En serio, ya no es cool. Prepara una deliciosa sopa hecha con agua caliente y cuernos de cabra. Si lo haces correctamente, podrás curar cualquier enfermedad. Eso dice la montaña del terror. Por favor, evoluciona en algo que sea inmune a cualquier enfermedad. Eso puede servir. Mírate el ascenso de Skywalker. Es tan aburridora que hasta el coronavirus se morirá de sueño. Sé una ballena. Ellas no se preocupan por nada. Excepto la mega ballena. Come una banana. No sé, son ricas. Y también son saludables y tienen potasio. Puede que funcione así como los otros tips que te he dado antes. Escóndete en la estatua de la libertad. Ahí es donde los gringos guardan todo su dinero. Como dicen por ahí, el dinero lo cura todo. Y finalmente... ¡Lávate las manos! Like and subscribe. Or don't.